¿Nada mal? ¿Tal vez pueda seguirme al ritmo ahora? Descubramoslo. ¿Qué está tramando el imperio? Están en la entrada del templo, esperando algo. Entonces aún tenemos tiempo. Eso no puede ser bueno. Destrozará ese templo. El hermano Armaya sigue estando ahí. Separémonos. Distraeré a esa monstruosidad. Ten cuidado. Te veré dentro. No. No. Ahora o nunca Los vientos soplan a nuestro favor La nave de atalto de la perforadora aterrizó Empezando la excavación en el... Está aquí No hay nadie como yo Esa perforadora tardará un poco en estar lista Espero que Merrin pueda ralentizarlos Nunca me gustaron las alturas ¿A quién engaño? Escogí la profesión equivocada Debí pensarlo mejor y optar por ser un trooper lanzallamas Aunque... Tampoco me gusta el fuego ¿Cómo es posible que alguien se colara? ¿Cómo vas, Biddy? ¿Te estás divirtiendo ahí atrás? ¿Te estás divirtiendo ahí? Está debajo de nosotros ¡Tras él! ¡Está demasiado asustado! ¡Tras él! ¡Ah! 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 Increíble. Pero eso no evitará que el imperio lo reduzca a escombros. ¿Qué? Te encontré, trozo. ¡Eh, qué buen hallazgo! ¡Oh, Dios mío! 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 Ya sabes qué hacer. Un santuario para todos los que lo buscan. Suena demasiado bien para ser verdad. El santuario del peregrino debería ser un lugar seguro para refugiarse. Su proximidad al archivo es ideal. Y con tu ayuda hackeando, este templo podría ser de nuevo un lugar seguro para quienes más lo necesitan. Detengámonos un momento. Un altra, por favor. Cuarenta, la luz. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Y una otra. Un poquito más. Un poquito más. Volvamos. El santuario del peregrino tiene nuevos cuidadores. Ese droide sentinela podría darnos problemas. El santuario del peregrino tiene nuevos cuidadores. El santuario del peregrino tiene nuevos cuidadores. ¡No dejen de moda! ¡Atrápenlo! ¡Pasó! 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 ¡No puede hacer eso! ¿O sí? ¡Ah! ¡Sí! ¡No puede hacer eso! ¡No puede hacer eso! ¡No puede hacer eso! El imperio sigue sin tener idea de lo que se le viene encima Pero al final encontrarán el refugio Sigamos avanzando Creo que la hermana Tazk querrá ver esto ¡Suscríbete! 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 Aún no hay rastro del refugio de la senda ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!